En Grupo Fórmula, escucha la voz experta de. Bien, y ahora escuchamos la voz experta del maestro Israel Vázquez y su sección artes y artistas. Querido amigo Israel, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto. Feliz año nuevamente a ti y a tu querido auditorio. Oye, Lili, bueno, pues mira, he escogido un tema importante para poder empezar con con algunas bases, digamos, para la gente que quiere incursionar en el dibujo, en el arte, en la pintura, independientemente de la edad en la que se encuentren. Nunca es tarde para empezar y menos en el arte. Muchas personas, yo conozco muchas personas que se han dado a la tarea de de empezar a pintar, empezar a dibujar, empezando también como hobby, ¿Eh? No precisamente a nivel profesional. Y han logrado muchas, muchas cosas padrísimas. Sus resultados han sido excelentes y y hay gente que se ha también dedicado ya de grande a a este tema del arte como como un negocio, como una forma de vida, ¿No? Pero bueno, entonces, partiendo desde las bases, te quiero platicar que pues tenemos que tener un orden, ¿No? Tenemos que empezar con con lo principal. En este caso es la luz y la sombra. Tenemos que darnos cuenta de que nosotros, el ser humano, o sea, nuestro ojo, solamente diferencia las cosas, solamente puede separar las cosas por medio de la luz. Es a qué me refiero. Haz de cuenta que es como si tú te metes en una habitación, y en una habitación está oscura completamente, si está oscura, no vas a poder distinguir ningún tipo de objeto que esté en la habitación, ¿Sí? A menos que los toques o los vuelas, y tengas esa percepción de ideas, y te puedan más o menos llevar a una conclusión de que existe, ¿No? Dentro de la habitación. En este caso, Lili, la luz y la sombra fungen, forman, trabajan de una de un papel muy importante para la identificación de las cosas. Entonces, partimos desde que gracias a la luz podemos ver la sombra, y gracias a la sombra podemos ver la luz. El ejemplo que te di hace rato de que si te metes en una habitación completamente oscura, no puedes identificar los objetos, ¿Por qué? Porque no existe el contraste. ¿Qué es el contraste? Es precisamente la diferenciación, la, el, la diferencia, la, el, el cambio, ¿Sí? Vamos a llamarlo así, el cambio que existe a nivel óptico entre la luz y la sombra. Y eso hace que tengamos una concepción de volumetría, de tonalidades, de luz y sombra y de contrastes. De la misma forma, Lili, te quiero platicar, auditorio, de la misma forma quiero comentarte que sucede lo mismo si entráramos a una habitación donde solamente existiera luz. O sea, sería tan, tan incandescente, ¿Sí? Sería tan resplandeciente, digamos, tanta luz, que no podríamos diferenciar las cosas. Entonces, volvemos al tema. Gracias a la luz, tenemos, podemos ver la sombra, porque la luz que incide en un objeto proyecta una sombra. Es difícil platicarte este tema visual, digamos, a nivel auditivo. ¿Por qué? Porque estoy tratando de que la gente se imagine las cosas. Si nosotros ponemos, vamos a un ejemplo, si nosotros ponemos una esfera enfrente de nosotros, una esfera, una pelota, digamos, ¿No? El color que sea. Y le ponemos la luz del lado izquierdo, ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Pues va a tener una volumetría porque mucha de la luz se va a terminar, se va a difuminar, digamos, en la volumetría de la esfera, y va abajo del lado contrario, de donde incide la luz, va a proyectar una sombra. ¿Ok? Ahora, a ver, otro tip. Cuando empecemos con el dibujo, cuando empecemos a concibir este tema, estos temas básicos de que son básicos, pero son de lo más importante, porque la luz es la que manda en una pintura o en un dibujo, les invito a que piensen en blanco y negro. Pensemos en blanco y negro. Pensemos en frente, si tenemos unas flores, si tenemos un árbol, si tenemos un coche, una taza, un plato, lo que sea, pensemos en blanco y negro, ¿sí? Vamos a hablar únicamente del dibujo como comienzo de esta, de esta pequeña plática de apreciación artística y de conceptualización más que nada. Entonces, eso que estamos viendo, primero hay que, primero hay que educar al ojo, Lili, para que entendamos, podamos saber que gracias a la luz vemos la sombra. Muchas veces vemos algunos cuadros donde la luz está como regada, y eso es precisamente porque el artista no tuvo esa, puede ser que no tenga la intención, aún sabiendas de que, sabe que el contraste es lo que manda, pero supongamos que un artista, por ejemplo, vámonos al clasicismo, Rembrandt, por ejemplo, ejemplo, ¿ok? Ese ejemplo nos va a decir bastante, ese ejemplo nos va a decir mucho. Los cuadros de Rembrandt, amigos, échense un clavado con Rembrandt, y ahí se van a dar cuenta de lo que yo les estoy tratando de decir, Lili, la luz, ¿sí? Esa parte, esos, esos autorretratos de Rembrandt con unas tonalidades únicamente en sepias, en tonos marrón, e indicando la luz con, con unos, con unos toquecitos de amarillo nada más, y, y el fuego, el, la incandesencia de la vela, cómo se proyecta en la cara, etcétera. Gracias a eso, gracias a eso, podemos ver esos ejemplos en el arte, gracias a la luz, al buen, a la buena aplicación de la luz y la sombra, podemos ver ese ejemplo del que les estoy diciendo. Rembrandt, clávense en Rembrandt, es, es una súper escuela de luz y sombra. Ahora, si ustedes quieren, también, traten de ver Rembrandt, bueno, él hizo muy buenos grabados, pero traten de ver Rembrandt, como les digo, en blanco y negro. Imagínense, o tómenle una foto a un cuadro, o bájenla de internet, y chequen cómo, para que no se distraigan con el color, como los ejemplos que les estoy dando, de que gracias a la luz podemos ver la sombra, o gracias a la sombra podemos ver la luz. Ese es un ejemplo muy importante, Lili. Rembrandt. Es una, es, es toda una escuela de, de luz y sombra. Entonces, concluyendo, bueno, resumiendo, tenemos el tema de que donde hay luz, hay que poner, ya como artistas, como dibujantes, yo les comento lo siguiente, algo con lo que aprendí, con lo que crecí. Mi padre me decía siempre, donde hay luz, hay que poner sombra, y donde hay sombra, hay que poner luz. Es algo así, más o menos, como el yin y el yang, ¿sí? Entonces, gracias a la luz, podemos apreciar la sombra, y gracias a la sombra, indicamos, bueno, o valoramos la luz. Ese es el tema, Lili, ese es el tema que yo estoy tratando de dar hoy, a nivel de apreciación artística, una pequeña clase de, de introducción a la luz y a la sombra y al dibujo, y créeme, Lili, que si tu auditorio concibe esa parte de la luz y la sombra, los contrastes, se van a dar cuenta de que si empiezan a dibujar, necesariamente van a ocupar esta herramienta de cómo saber indicar la luz, para que automáticamente la sombra también surja. Bueno, Lili, pues, ese es un, ese es una, una pequeña sugerencia a nivel artística, espero le sirva a tu auditorio y a la gente que quiera iniciarse en esto del arte, el dibujo es maravilloso, y bueno, espero que tengan muy buenos resultados. Te mando un fuerte abrazo y muchas felicidades otra vez nuevamente que este año sea lo mejor para ti y para todos los que te escuchan. Saludos. Igualmente para ti, querido Israel, un abrazo grande, que sea un venturoso dos mil veintitrés.